Tenga a todos muy buenas noches, muchas gracias por venir, muchas gracias por acercarse. Hemos entendido desde la Liga de Fútbol de Santo que era importante que se pueda tocar este tema. Sabemos, como saben todos ustedes seguramente, que es de público conocimiento, que ha habido una serie de cambios parlamentarios. Entendimos que lo mejor era poderlo ver geográficamente, lo mejor era ver que alguien pudiese asesorarnos, que tanto sean los jugadores como los cuerpos técnicos, los dirigentes, el periodismo, todos lo tengamos lo más claro posible. Así lo entendimos, así hicimos la gestión y acá estamos. Yo hablé con Adalberto y hablé con Juan, estuvieron dispuestos a hacer esta introducción para que todos nosotros estemos al tanto de lo que realmente ha sucedido con estos cambios parlamentarios. Es decir, que voy a dejar en las manos de Adalberto y en las manos de Juan esto para que realmente todos podamos interiorizarnos. Una vez finalizada la introducción que va a hacer Juan y que va a hacer Adalberto, quienes quieran hacer cualquier clase de pregunta, quienes tengan cualquier clase de duda, no se queden con la duda, saquémonos todas las dudas, todo lo que tengamos y preguntémosle antes de que se vaya. No es que terminó y nos tenemos que ir y ya está, o sea que todo el mundo, si queda alguna duda, que se las haga. Así que, Adalberto, lo dejo para todos los muchachos. Gracias. Bueno, gracias por la invitación de la Liga de Salto, en el nombre de Jorge, a fin de que podamos tener esta reunión, esta charla sobre las nuevas modificaciones sobre la regla de juego. Temporada a temporada las reglas se vienen modificando, pero desde hace una cantidad de tiempo atrás, hay, podemos decir, que no han sufrido algunas reglas tan significativamente estas modificaciones. Y casi todas han sido, en menor o mayor medida, han sido retocadas. Así que vamos a tratar de ser lo más claro posible para que todo el mundo nos entendamos. Y como dijo Jorge, al cabo de la charla de la presentación de esto, el que tenga duda, lo trataremos de... Esto es la parte, como se lo dije recién a un señor periodístico, periodista. Esta es la parte, vamos a decir, teórica, lo que se va a ver ahora en la práctica. El Campeonato Nacional recién empieza, que es la imagen que más o menos tenemos todo, y de ahí todo para abajo. Los campeonatos locales tampoco han sufrido la modificación de la regla, porque recién están terminando y recién se van a poner en vigencia estas nuevas modificaciones. Así que, bueno, damos comienzo y voy a arrancar el que le habla y después va a seguir el copy con una parte de esto. Estamos divididos así. No sé si se puede dejar el micrófono.